Compañera María Fernanda Díaz Granado nos entrega información desde el centro de Bogotá de un acuerdo al que llegó el distrito con los vendedores informales y diferentes entidades que tratan de organizar un poco a todas estas personas para que trabajen de manera adecuada en medio de las dificultades del trabajo informal. Van a ser carnetizados y María Fernanda Díaz Granado nos entrega la información adelante. Aníbal, ¿qué tal? Pues a esta hora de la mañana 7 y 28 yo los saludo desde el centro de la ciudad, específicamente desde la Plaza de la Mariposa. Este lugar es muy característico por su gran actividad comercial. Son vendedores informales, pero también personas que se dedican al tema de embolar zapatos y que llevan muchos años ubicados en este punto del centro de la ciudad. Vamos a conversar con ellos a esta hora de la mañana porque su actividad comercial también será regulada y carnetizada en el marco de esta iniciativa del distrito. Bienvenido a Río Bogotá. ¿Su nombre cómo es? Mi nombre es Henry Moraduquino. Henry, ¿hace cuánto tiempo usted trabaja aquí en la Plaza de la Mariposa? Nosotros llevamos aquí en la Plaza de la Mariposa 22 años laburando. ¿Usted qué le parece este tema de la carnetización que lo reorganicen a ustedes, que ya se establezca cuántos de ustedes van a poder ejercer su labor diaria aquí? Pues eso es un tema muy importante que en este momento a través del IPES y Alcaldía Local hemos conseguido para una mejor organización de nuestros sitios de trabajo, palpeatón y el usuario y la usuaria del espacio público. Entonces es importante la carnetización para nosotros, para saber verdaderamente dónde estamos ubicados el gremio de ilustradores de Calzado de Bogotá. Perfecto. Bueno, lo dejamos ahí en su oficio. Muchísimas gracias. Como lo decía el señor, es precisamente lo que busca el distrito. En este momento nosotros caminamos con tranquilidad, con normalidad. Pero si las personas llegaron más tarde, sobre las 8 de la mañana, esto está repleto de vendedores informales. Y pues lo que busca el distrito precisamente es regular ese espacio público para que los peatones podamos disfrutar de este lugar en el centro de la ciudad. Nos acompaña a esta hora de la mañana Alejandro Rivera, director del IPES. Bienvenido a Río Bogotá. Director, este es el segundo espacio del centro que se carnetiza y se reorganiza. Sí, un saludo a todos. Lo que estamos haciendo acá es garantizando que los vendedores informales, que de ellos su trabajo depende, su sustento, lo puedan hacer de manera ordenada, que el peatón pueda caminar, que podamos garantizar mayor seguridad en el espacio. Y por eso estamos trabajando fuertemente en este segundo acuerdo del centro de la ciudad. Tenemos más de 100 en todo Bogotá. Lo que nos permite es que el peatón pueda caminar, bisusuario, usuario, la cultura, o sea, que el espacio público, como lo ha dicho la corte, que es de todos, lo podamos usar. Y eso lo hacemos a través de acuerdos, pactando, dialogando, sin perseguir a nadie, sin echarle a la policía. Todo a través del diálogo, la concertación, generando mejores espacios de convivencia y seguridad en el espacio público. Serán 110 comerciantes que podrán ejercer en este punto. ¿Qué va a pasar con los que lleguen aquí y no tengan ese carnet? Pueden trabajar en otra parte de la ciudad, pero aquí solo van a estar los que han estado siempre históricamente, que es un derecho que la corte reconoce que se llama la confianza legítima. El resto tendrán que hacerlo en otra parte, como hemos hecho en la séptima, que se ha recuperado para la convivencia, para la cultura, para el deporte, pero también para que la gente pueda trabajar. Bien, director, pues muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Arriba Bogotá, pero también vamos a saludar al alcalde de la localidad de Santa Fe. Alcalde, bienvenido a este espacio. ¿Y cuál es el papel de la alcaldía en medio de la recuperación de este espacio público para todos los bogotanos? Hacemos la coordinación con las diferentes instituciones, con la policía, el IPE, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, para poder organizar este espacio público. Una vez hecha esta caracterización del IPE, vamos a carnetizar. Les damos el carnet a quienes nos firman este pacto, este acuerdo de acción colectiva, y podrán trabajar acá organizadamente en la Plaza de la Mariposa, como hoy se hace en Carrera Séptima. Las cosas también, alcalde, buscando un poco más de seguridad acá en el centro. Por supuesto, porque infortunadamente al lado de los vendedores informales también vienen otros actores que no son la población vulnerable, que se aprovechan del espacio público para cometer delitos o para favorecer los delitos. Alcalde, pues muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Arriba Bogotá. Ese es entonces el objetivo del distrito, carnetizar y reorganizar a 110 comerciantes que ejercen aquí en el centro de Bogotá, en la Plaza de la Mariposa, para que los peatones, como cualquier ciudadano que quiera transitar por aquí, lo pueda hacer con total normalidad. Desde el centro de la ciudad, nosotros por el momento los dejamos con más noticias en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Gracias.